Hola amigos, antes de comenzar con el video quiero pedirles que se suscriban a mis dos canales secundarios, Conspiraciones Universales y Llamar Casos de la Vida Brutal. En Conspiraciones Universales vamos a poder encontrar videos de misterio, de conspiración, de terror, de cosas paranormales. Es un canal con una temática parecida al canal de paralogía y en Llamar Casos de la Vida Brutal vamos a encontrar videos de comedia y terror o incluso pueden ser las aventuras del brujo Yamal. Les recomiendo estos dos canales ampliamente porque son muy buenos, el link va a estar en la descripción del video y también les voy a dejar un enlace en un comentario fijado. Hoy les traigo un video especial sobre las fotografías más perturbadoras y extrañas de la humanidad. En total son cuatro las fotografías que vamos a ver a continuación y algunas tienen explicación y otras simplemente no se sabe cuál es la historia que hay de detrás de ellas. Pero son muy curiosas, muy extrañas y dan para realizar varias teorías que podrían explicar el origen. Pero vamos a empezar con la primera fotografía. Es un hombre que tiene un disfraz parecido al de Batman. Todos conocemos la caricatura de Batman, lo hemos visto en películas, en cine, en muchas cosas. Pero realmente existió Batman? ¿Por qué este hombre está disfrazado de Batman? Bueno, esta es una fotografía que no tiene explicación pero se cree que es de 1947. Bastante extraña esta fotografía. Se cree que en 1947 pues pudo haber una especie de una persona que tenía enfermedades mentales y que se hizo una especie de traje y algunas personas, muchas personas lo llegaban a ver en las calles actuando como loco. No se sabe si esta persona como estaba pues mal de sus facultades mentales llegó incluso a realizar algunos crímenes contra inocentes pensando que eran pues personas malvadas. Pero bueno, vamos a la siguiente fotografía. Y esta es una fotografía que no tiene explicación pero te voy a hacer la siguiente pregunta. ¿Tú crees en las brujas? ¿Tú crees en los brujos? ¿Crees que son reales las brujas? Aquí podemos ver a un niño con una túnica blanca y un gorro muy parecido al que usan las brujas. Y en el fondo podemos ver una especie de explosión. Esta fotografía simplemente no tiene explicación pero lo que se dice, lo que se teoriza es que muy cerca de ahí había una escuela, una academia de brujas. Y ahora sí vámonos con la siguiente fotografía. Es una fotografía en la cual podemos ver a tres seres de apariencia extraterrestre. De esta fotografía sí no se sabe nada. lo único que se dice es que son tres seres gigantes que aparecieron cerca de la casa de una persona a la cual querían secuestrar pero no tiene explicación. Y vamos con la última fotografía que es muy extraña. Esta sí tiene explicación. Al fondo podemos ver a varias personas pero en la imagen principal podemos ver a una mujer con su cabeza doblada y con una sonrisa muy extraña. Al principio se creía que esta mujer le había dado pues alguna especie de tic o que le habría le había dado alguna especie de parálisis facial pero no. Luego se descubrió que esta mujer estaba poseída y es que esta esta fotografía mucha gente ha tenido dudas, mucha gente ha sacado teorías, ha querido explicarla pero esta mujer se encontraba en una clase de pintura y en ese momento fue poseído por un espíritu maligno y esa es la explicación. Esta sería una prueba de que existen las posesiones. ¿Qué te parecen estas fotografías? Algunas tienen explicación y otras simplemente nos dejan en la duda y el misterio. Estoy seguro que estas fotos... Si te gustó el vídeo dale like, activa las notificaciones y suscríbete al canal porque todos los días hay tres vídeos diarios. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo.